Cuando son las 6 de la mañana con 7 minutos, vamos una vez más a salir de estudios para en esta oportunidad tomar contacto con Jorge Salazar. Él se encuentra en exteriores para reportarnos otra muerte violenta. ¿De quién se trata, dónde y en qué circunstancias? Es lo que te preguntamos, mi querido Jorge. Adelante con tu reporte. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Como siempre, gusto saludarlas, querida Luisa Allison, José Morales, que se encuentra en otro punto de Guayaquil. Y ustedes, queridos televidentes, fuerte abrazo, bendiciones. Les cuento, yo he acudido a una UPC ubicada sobre la avenida Casuarina, noroeste del puerto principal, para informarles acerca de dos muertes violentas, registradas ayer en horas de la tarde, acá en este sector, en dos eventos distintos. Una de las víctimas mortales, según lo informado por la Policía Nacional, era un dueño de un nightclub que fue embestido por sicarios cuando salía de su domicilio, ubicado a pocas cuadras de este lugar de donde levantamos señal. Presten atención, porque aparentemente se trataría de un caso de extorsión, pues, según el relato de sus familiares, le estaban solicitando dinero, y además lo estaban persiguiendo desde hace días. El otro fallecido es un joven de 19 años, 19 años de edad, estaba libando en su casa, y salió a la vía pública, y en ese momento fue a sí mismo interceptado por un sicario, quien le propinó un certero disparo en la cabeza. Los detalles de estos dos hechos de sangre se los presentamos en la siguiente noche. Presta atención. Lo valieron cuando salía de su casa, ubicada en la cooperativa 29 de abril, de La Prosperina, al noroeste de Guayaquil. La víctima fue Marín Pihuave, de 69 años, más conocido como Pechugón, dueño de un nightclub, en la entrada de la 8. Presumiblemente un vehículo negro ha pasado por aquí por el lugar, y le ha impactado la camioneta cinco disparos en el parabrisas. Pese a que el ahora oxiso registra antecedentes penales, la Policía Nacional maneja la hipótesis de que se trataría de una represalia por extorsión, ya que Pihuave le había comentado a su hijo que le alertaron sobre desconocidos que lo estaban persiguiendo. Así dice la familia. Le habían pedido cierta cantidad de dinero y, presumiblemente, expulsado. Su cuerpo fue retirado del sitio y trasladado a criminalística para el procedimiento de rigor. Se iniciaron las investigaciones. Me imagino que tienen que haber estudiado a la hora que sale del domicilio para cometer el hecho. Las unidades investigativas, verificando las cámaras. En el Distrito Florida se registran 91 muertes violentas en lo que va del año. Informo Adriana Peralta. Importante aclarar que este sector pertenece al Distrito Nueva Prosperina. Y acá ya se registran más de 250 muertes violentas. Más del doble, casi el triple de los homicidios que ocurrieron en el mismo periodo del año 2021. Pero, como les decía al inicio, esta no fue la única muerte violenta. Pues, horas después de este crimen, sicarios también acabaron con la vida de un joven de 19 años de edad. Según lo manifestado por la abuela de los CISO, le estaba libando en su casa. Le dijeron no salgas, pero por alguna razón salió hacia la acera, el portal de su vivienda. Y ese fue el momento oportuno donde el sicario que acabó con su vida, pues, se le acercó y le propinó un disparo en la cabeza. Como le denominan el tiro de gracia. Y con este proyectil, pues, acabó con su vida. Él no tenía antecedentes penales, tenía 19 años de edad. Se desconocen las motivaciones, pues, de este caso. Esto ocurrió en el kilómetro 7 y medio de la vía Adaule, en el sector conocido como Gallegos Lara, en el norte de Guayaquil. Son los sucesos que se registraron ayer desde el mediodía hasta horas de la tarde, incluso en la noche también. Acá en esta zona del noroeste hubo otros crímenes y así de esta manera, pues, los integrantes de bandas delictivas, pese al trabajo de la Policía Nacional, continúan encontrando las oportunidades para ejecutar sus fechorías. En este caso puntual, pues, acabar con la vida de seres humanos. Me despido más adelante con más información. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por ese completo reporte, estimado Jorge. Estaremos muy pendientes.